Música Cuando juntamos las ideas la vida le sucede Metale turbo compágale como se puede La cumbia de las ganas quisiera presentarle Suena como rapero es un rock de ideas La cumbia de las ganas la cambia la cumbia La cumbia de las ganas la cambia la cumbia Buenos días, buenas tardes, buenas noches, banda, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más, en una platicona más de cada lo que con su tema Un podcast hecho en Campeche, México Donde vamos a platicar sobre un chorro de cosas cada episodio Pero este episodio es una plática íntima con un carnal Que tenía mucho que quería traerlo Pero no se armaba No se armaba porque yo no le daba la constancia correcta a preguntarle Ya lo traje, ya vino Entonces, Alex Alejandro Rizueño ¿Cómo les presento? Le conocí hace 20 años En el deporte, en el fútbol americano Dejamos de vernos 20 años Hace como 6 meses que volvimos a encontrarnos Porque nos pusimos a jugar fútbol americano arena Parece que no pasaron los 20 años Lo he mencionado en 2, 3 podcasts Que tenemos un equipo de flag fútbol Donde estamos los viejitos jugando Y todos nos seguimos llevando Como si estuviéramos en secundaria A lo mejor con más problemas emocionales Y sociales Pero seguimos llevándonos chido Hay una amistad ahí que no se ha movido Así que, bueno Hoy venimos como adultos a platicar sobre Consejos, tips o Situaciones que pueden ayudarle A cualquier persona que le interesen los temas Sobre positivismo y construcción Y cosas chidas Esas cosas chidas Que muy pocas personas hacen Que solo pocos se atreven Así que, bueno Sin más ni más Con ustedes Alejandro Rizueño Chalita ¿Qué onda, carnal? Bienvenuti Gracias, muchas gracias Te iba a interrumpir Me dije, no, voy a dejar que haya su intro Con muchos problemas Mentales Un chingo de locos Fue lo que faltó Están mal Ya están mal Con la edad como que Las locuras se agravan Ya están perdidos muchos Hay una cosa que siempre digo Que cuando yo sea viejito Voy a ser nefasto Porque ser viejito me va a permitir Poder Echarme un pedo y que se rían No sea como Ay, mira el viejito Así como el niño No, pero el niño no lo hace conciencia El bebé no lo hace conciencia Ajá Entonces, creo que ahorita En esta edad en la que estamos Donde Las cosas que creemos Que podemos hacer Ya no son bien vistas, güey Porque ya no somos esos chavos Ajá O cómo ves Yo creo que Sí, yo creo Bueno, yo lo veo a veces Con los conocidos Que ya se van haciendo grandes Y ya entran a la tercera edad Siempre veo que como que Tus locuras Se agravan de verdad No, si eres necio Cuando ya pasas los 60 O sea Eres el más necio De los necios, ¿no? O sea Como que sí Sí pasa, pero Siento que de alguna manera Se justifica, ¿no? El otro día lo platicaba Con mi hermano Y un primo Y así le digo Ese es el pedo De la jubilación, cabrón No tiene ni madre Qué hacer Ni en qué pensar Entonces están pensando Qué chingado problema Meterse, ¿no? Y en qué bronca O en qué pelearse Y así, pero Pero sí Digo Todos llegaremos a esa etapa Como todos estamos pasando Pero esa etapa Está padre, güey La etapa donde Sabes que eres Una persona ideática Que eres una persona jubilada Que ya trabajaste Ya jalaste Cuando estás en nuestra situación Ser ideático No se ve chido, güey Tener 35 años Y ser ideático Tener 35 años Y ser un traumado O ser Ser este O un chavo Que nunca maduró, güey O seguir viviendo De gloria del pasado O cosas así Es Es donde hay broncas, güey Es donde Donde Te quedas en ese limbo El famosísimo Chavo Ruco, güey Que no eres chavo Y no eres ruco No te ubicas En esa adultez Y Y creo yo Que debe de ser Un trabajo Que sí Debes de encontrar El resultado O sea, a ver ¿Qué edad tengo? ¿Qué estoy haciendo, güey? Vamos a darle Sí Porque si te quedas En ese limbo Del chavo ruco Es donde Como los memes Donde está una persona Que se ve que no está vestida Como esa edad Que a lo mejor podría ser Ambivo, ¿no? Como tienes que vestirte Pero si es como Güey, eso no Porfa, amigo Eso no te lo pongas Es como Güey, así no te comportes Neta, no Yo creo que son Son etapas de la vida Que todos tenemos que vivir Como, bueno Yo tengo un hijo Que está entrando A la adolescencia Tiene ya casi 14 años Y este Y puta Es así Complicado, ¿no? Este Empiezas a ver Y te desesperas Pero después dices Chinga, yo también Pasé esa etapa, ¿no? Sí Y lo mismo Digo, ahorita veo A mis papás Y a sus amigos Y los veo ya grandes Y ya los empiezo a ver En esa tercera edad ¿No? Ya entrándole a ese tema De que ya dices Ah, ya son unos viejitos Y me veo a mí Con mis primos Y sus hijos Los hijos de los amigos De mis papás Y me acuerdo De cuando mis papás Estaban más o menos En esa edad Que nosotros Estábamos chavitos Entonces Como que son etapas Que tienes que ir viviendo Definitivamente O sea, nada más que Yo creo que la etapa En la que estamos ahorita Esto por ahí De los 35, 40 Yo le llamo Que es como Una segunda adolescencia O sea, tengo la teoría Que es como que No sabes No estás 100% seguro De que quieres No estás 100% seguro De si lo que estás haciendo Está bien No sabes Si lo que ya viviste Imagínate Estás hablando No sé Desde los 15 Ya pasaron 20 años 21 años Y dices Chinga ¿Será que estos 20 años No los he desperdiciado? Y te empiezan Todas esas pericadas mentales Y yo pensaba Que era locura mía Qué chingón Que tengas Esas pericadas mentales No Pero cuando no las tienes Andas en el automático En el limbo Así de Pero yo pensaba Que era cosa mía Locura mía Porque a veces Soy muy de estar pensando Pendejadas Pero después me di cuenta Que platicando Con gente De nuestra generación Y digo No, todos lo están pasando Y es más Peor que no lo pases Porque últimamente Por cuestiones de trabajo Platiqué con dos personas distintas De 50 años Diciéndome A los 50 años Es que yo creí Que tal profesión Iba a ser mi profesión Para toda la vida Y hoy tienen 50 años Y nunca han tenido Un trabajo fijo Y nunca han tenido Un negocio Y nunca Y están como que todavía Como que nunca hicieron Una carrera en algo Digo Que no está mal Si intentaste Y no te gustó Y todo Pero a veces siento Que es Que a algunos les pasa Más que no tienen La decisión O la constancia En algo Y qué difícil Que tengas 50 Cuando ya deberías De estar como que Empezando a planear Tu jubilación Empezando a pensar En el inicio De una carrera ¿No? A lo que sea Que te quieras dedicar Y está cañón ¿Qué tanto crees tú? Digo Por escuchar tu punto de vista ¿Qué tanto crees tú En que las cosas Pasan como tienen que pasar Y cuando tienen que pasar? Lo digo porque Otra Una cosa que decían mis papás Mi mamá Más Cuando te toca Este Te toca Cuando no te toca Cuando te toca Aunque te quites Esa era la frase Exacta Cuando no te toca Aunque te pongas Entonces Tú puedes decir Quiero, 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 quiero Y a veces se te da A los 65 Y puedes decir No quiero, no quiero, no quiero Y puf Desde los 25 Estás haciendo Algo que vas a hacer Toda tu vida ¿Qué tanto crees tú En ese Destino? No lo sé Ricky Estoy Estoy medio dudoso Últimamente Alguna vez Si lo creí mucho Pero Ahí te estoy leyendo Un libro Que se llama Karma De De un De un Yogin Que se llama Sadguru Ok Y este 100% recomendado Todo lo de Sadguru Y ese libro Está muy interesante Porque Todos hablamos Del karma Como una consecuencia Metafísica Un castigo divino Algo así Por el estilo O sea Ajá de Ay es que tú Te portaste mal Por eso te va mal No hermano Hay gente que se la pasa Haciéndole el mal A todo el mundo Y hoy son presidentes De Rusia Desde hace 20 años O sea Así me explico Este Espero no me manden A matar Después de este Comendario Pero No solo Solo tres cuantos De nosotros Nos están viendo Espero no lo vea Putin Este Pero digo Literal lo dice El libro Dice El karma Como lo conoce La cultura yogui No es esa Ay como fuiste mal O te va mal Ahí está tu karma No El karma Es Lo que obtienes A través de un trabajo O sea Tú tuviste que haber hecho Algo Para que suceda Pero no de manera divina Y así Metafísica Sino Tú estás trabajando Todos los días En tu podcast Para que hoy Se logre algo O para que mañana Se logre algo Lo que a veces No podemos Tal vez Medir Medir o calcular Es cuando va a darse El boom Tú puedes tener Una idea Un cálculo Pero La vida pasa Mientras hacemos planes Y de repente Te das cuenta Y tienes que pasar Por unas No sé Unos problemas Unas catarsis Fuertes Unas experiencias Para darte cuenta Yo particularmente Tuve una experiencia Muy fuerte Porque si es de trabajo Y tuve temas De salud mental De depresión De ansiedad De sufrir Sufrir O sea No hay otra manera De decirlo ¿No? Y este Y hoy lo superé O sea Ya lo pasé Ya lo superé Pero después de superarlo Dices Si no hubiera pasado No sabría lo que sea No tendría este crecimiento ¿No? O sea No hubiera llegado A lo que En lo que hoy estoy No hubiera madurado Como hoy maduré Y así ¿No? Entonces sí A veces son necesarias Esas situaciones ¿No? Entonces Yo no creo Que sea una cuestión Tan Tan un destino Que tengas escrito Todo se trabaja Todo se puede esforzar Hay muchas cosas Que dependen ¿No? O sea Sí claro O sea En el fútbol Dicen Porteros sin suerte No es portero También de repente Tienes que tener Una buena suerte Por ahí Algo que te pegue Pero Pero todo nace De este karma Que es a raíz De un trabajo Que haces previamente Claro Yo lo pienso Ahorita que lo estás diciendo Este Muchas ideas Las tengo Me pasa muy chistoso Hay veces que tengo ideas Y tengo conceptos Y definiciones Y cuando escucho una Que le hace No sé si un contrapeso A mi idea O O le añade información Saco otra síntesis Diferente Ahorita que estoy diciendo Y preguntándote A lo mejor Podría haberte contestado Diferente Si no hubieras dicho Lo que dijiste Yo siento que Así como estás diciendo Que en el libro Te dicen Si tú Trabajas por esto Vas a obtener esto Ahora Si yo estoy diario caminando Voy a tener los músculos Contracturados Es algo Karmático Real O sea No es este Será Puedes tener más aguante Que otro Y puede contracturarse En 10 metros Y a otro en 10 kilómetros Correcto Pero hay cosas que son Este Si son Cuantificables ¿No? Como dijiste Yo creo que El destino Es eso que se forja A través Del trabajo De muchas Muchas cosas Que no podemos contar De nuestros papás De nuestro alrededor De nuestros conocidos Nuestros no conocidos De toda la especie De todo el movimiento De muchísimas cosas Que aunque las veamos Así como supernaturales Son cuantificables Solo que son Casi infinitas Wey Si Hay una película Que se llama 172 horas De James Franco O 127 horas Wey 127 horas Si cabronillas Y es real La historia Pero Digo Lo que voy a decir No sé que tan real sea Si lo pensó O no lo pensó Si se filmó el wey En la película Literal Si se filmó Pero hay una parte Donde está alucinando Donde está deshidratado Wey Y dice Desde que nació Esta piedra Hace quien sabe Cuántos millones de años En la evolución Del cosmos Wey Su destino Era venir A atrapar mi brazo Wey Si me acuerdo No mames Eso a mi me voló La cabeza Wey O sea Todo lo que sucedió Si yo no hubiera El efecto mariposa Si no hubiera hecho Esto Esto no hubiera sucedido Entonces Cuando ves Esa Ese parpadeo total Del cosmos Wey Como quieras llamarle Wey Vida La totalidad Lo que sea Cuando ves ese parpadeo O ese aleteo Que hace que las cosas sucedan Creo que si existe Un este Una matemática general Que nos hace Bueno Necesito Dice El sistema operativo En el que estamos Para no decirle Dios O para no decirle como quieras Este El sistema operativo Que siempre está jalando O sea Si creemos que nosotros Somos productivos O nosotros somos Wey Ese sistema está más cabrón Que lo que te imagines ¿No? Sí Entonces Siempre está viendo como Quitar donde tiene que quitar Y poner donde tiene que poner Sí Sí creo que puede Que haya algún tema Ya Mira yo no soy Yo no soy físico Y si algún físico Nos ve Tal vez va a decir Es un estúpido Lo que está diciendo Pero Dentro de la teoría De la relatividad Las fórmulas matemáticas Muchas Llevan a algo Que le llaman No lo sé Pero he leído mucho Que me llama la atención Ese tema De la física Y de la teoría De cuerdas Y todo eso Sí claro A mí también me gusta un chingo Que le llaman Constante cósmica Es una constante Que es La que hace que funcione La ecuación No sabes de dónde salió Pero La secuencia Melias Si no lleva ese número Y esa constante La ecuación No da el resultado Claro Que debe de dar Entonces digo Allá es donde empieza Con que ahora La física cuántica Que cambia las leyes De la relatividad Pero Pero ese es el ajuste Tú Bueno mi pregunta Esa constante cósmica Es ese ajuste Que tal vez dices Que hay algo que Mi pregunta Te la Digo después De todo lo que explicamos Que a lo mejor Este hippie locochón Tú crees En esa constante cósmica Yo En ese efecto mariposa Que hace que Ahorita Estamos haciendo esto Voy a relacionar Los temas Que ya mandamos Así como que Por todos lados Y parece verbena esto Este Partiendo del tema Del karma Partiendo de ahí Yo diría Que Si es muy probable Que haya algo Que 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 ayude A que se den Ciertas situaciones Pero prefiero No pensar O sea ¿Te sientes controlado? No No A raíz de esto Que te comenté Esa como catarsis Y los problemas Y tener que Superar O mejorar Mi salud mental Y Ahí fue Psiquiatras Y medicamentos Y ansiolíticos Y antiempresivos Etcétera ¿No? Hoy Hoy Ya no necesito Nada de eso Y lo he sustituido Por meditación Y Y un poco Este tema Del Conocimiento Cultura De Del yoga Y del budismo Zen Y así Porque El yoga Justamente Lo que he estado Leyendo No lo hablo De la práctica Del ejercicio De las posiciones Y demás Lo hablo Como toda una Cultura ancestral De conocimiento Que ha pasado De Yogi En Yogi De De Voz En voz Que justamente Habla del tema De 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 la hora ¿No? Del hoy Y del cuerpo Quita la parte Metafísica Vos te decías El karma Aunque nosotros Hemos agarrado Esa palabra Y la hemos conceptualizado De una manera Realmente Para la cultura De donde nació No es así Es Lo que tú haces Tiene una consecuencia Lo que tú haces O sea Si yo hago así Voy a patear algo O sea Literalmente Va a suceder algo No es Es que como te portaste bien Algo místico Te va a premiar Y te vas a ganar la lotería Hay gente que se muere Sin haber tenido Cosas muy buenas Ni económicas Ni de otra manera Y nunca le hicieron daño A nadie Y hay gente Que tiene Todas las mieles Económicas Y demás Pero fueron malos Y es más Lo ganaron A raíz De secuestrar O de matar O de vender Cosas ilegales Etcétera ¿No? Entonces Trato de mejor No pensar en esa parte Sino de De centrarme En el Explicaba Otro libro Que se llama Reingeniería interior También de Satguru Que te dice En la práctica yoga Todo es No hay una palabra Que pueda traducir Ese sánscrito En inglés Eso en español Sí Pero si Si buscáramos Algo que fuera Lo más cercano El yoga habla Creo que eran De cinco o seis cuerpos Entonces Dentro de esos Cinco o seis cuerpos Comentan Está El El cuerpo Mente El cuerpo Conciencia Por decirlo así El cuerpo físico El cuerpo Energía Pero todo es Cuerpo ¿Sí me explico? Entonces Un recipiente Pues de alguna manera Todo te lo deja En la tierra Y en la actualidad Y en ti O sea No Quita esa parte Mística Inexistente Efimera Religiosa Como tú le quieras Llamar Que 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 es donde Luego hay Hay problemas En la manera De entenderlo ¿No? O sea Dijiste algo muy padre Que es el ahora El ahora El ahora es tan Como lo estás diciendo Es tan relativo Y tan Tan infinito Al mismo tiempo Porque Te quita Te quita el pesar Te quita el pesar Del Del Como Kung Fu Panda Real Te quita el pesar Del pasado Y te quita el pesar Del futuro El estar en el ahora Te hace disfrutar El momento Te hace disfrutar Lo que estás haciendo Te hace vivirlo Este Hay millones De películas Que lo hablan Millones de religiones O todas Que hablan Del Del querer el momento ¿No? De De habitarlo De situarte ahí Hay una película Ahí te va a ver No sé si la viste La nueva La de No La que Justo ayer La iba a ver Y no la vi Está el meme Cabrón Y dice Que le pregunta A un ser Que está ahí con él El astronauta ¿Por qué no te sientes Este Veo que tu Tu especie Se siente culpable Y le dice El humano Este Y tu Tu especie No se siente culpable No ¿Por qué? El universo Es como tiene que ser Fíjate Entonces Este Este entendimiento De la hora Hace de Pero ¿Por qué? O sea Si está pasando Lo que tiene que pasar Y estoy Logrando Lo que he trabajado Trabajado No es Este Porque trabajé Me van a remunerar Tal cosa Es lo que estás diciendo No Trabajar es Moverte Si tú te mueves Para acá Vas a ver Esta pared azul Si yo me muevo Para acá Voy a ver Esa pared blanca Con animal print Es ese instante Wey De De Causa efecto Wey Si De manera literal Inmediata Ahí Estuve leyendo Te platicaba Antes Que 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 mi mente Es así Te leo muchos temas De nada Nada que ver A veces uno con otro Y dice que hay Algo que se llama El efecto Blue dot O pequeño punto azul Que los únicos Que lo han vivido Son los astronautas Solo las personas Que han salido De la tierra Y han visto La tierra así Como un pequeño Punto azul Son los que Entonces dice Cuando tú te Te abstraes De la realidad En la que estás viviendo Tan drásticamente Como es ser astronauta Y te sales Y ves Y dices No manches Solo somos Esta cosita O sea Somos lo Somos lo único Que tenemos Ante este vasto Universo Que Que justamente El otro día Me gusta mucho Lo de la física El espacio Etcétera Y tenían Pusieron una foto Del telescopio James Webb Está brutal O sea Es una foto Que dicen Es un pequeñito Pedazo De lo que podría Ver el James Webb En todo este pedazo Ahí sacó la cuenta Un cabrón 15 mil galaxias Si lo vi Si lo vi Y saca la cuenta Se considera Que cada galaxia Tiene cuando menos No me acuerdo El número exacto Pero decía Un billón De años Como el sol Entonces dentro Empiezas a multiplicar 15 mil galaxias Es que yo vi Uno de años Que multiplicaban La cantidad de vida Que ha habido La cantidad de tiempo Ah no Sería algo La fracción De una vida humana Exacto O de la civilización humana Es nada O del planeta O del planeta Es nada Pero justamente Al ver las magnitudes Astronómicas Claro Que inclusive Tienen sus propias Unidades de medida La unidad astronómica Porque son números Tan grandes Que no comprendemos Entonces 15 mil Por un billón Y cada estrella Se considera Que tiene en promedio Nueve planetas Entonces 15 mil Por un billón Por un billón Por nueve Si es un número Sufrimos Sufrimos cosas Que no tenemos Que sufrir O sea Pensamos cosas Que no tenemos Que pensar Hay tanta insignificancia En nuestra realidad Y en nuestra vida Que sufrimos cosas Que dices Entonces Entonces Esto de la hora Te ayuda A no sufrir Dice este El dolor existe Porque Si yo voy Y te pego en el brazo Te va a doler O si te pellizco Te va a doler Es dolor Es una Es una llamada Del cuerpo Como de alerta Para que es algo Que te está dañando Y mejor El sufrimiento Es algo 100% humano Nadie más Sufre Solamente el humano Entonces Nuestra evolución Y nuestro Razocinio mental Y bla 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 Nos ha hecho Además Ser Seres que sufren No que les duele Sino que sufren Claro Y ese sufrimiento Está interno Por eso El ahora Te quita Como bien dijiste Ese sufrir O sea Ese peso Que se vuelve Sufrimiento Hace no mucho Tuvimos desafortunada Afortunadamente La pérdida De un familiar Cercano Un tío de mi esposa Muy querido por nosotros Muy cercano Y Tengo que decir Que afortunadamente Gracias a Dios Es la La primera pérdida De un ser querido Cercano Que había tenido Yo todavía tengo A mis abuelos Tengo a mis padres Te pasó algo similar El año pasado Con mi papá Yo nunca había vivido Nunca lo has sufrido Y cuando lo Cuando lo sientes Dices Estoy loco Wow Que es esta madre Está muy loco Pero Pero lo sufrí Lo sufrí mucho Y Cambió muchas cosas En mi mente Y Me hizo cuestionar Muchas cosas De creencia De bla 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 Pero fíjate que Cuando empecé A entrar A este tema De leer Sobre el budismo Zen Y la cultura Del yoga Y demás Y de la hora Empecé a decir Si sufres La ausencia De una persona Sobre todo Cuando es una persona Con la que Cuando no aceptas El cambio De alguna manera Pero también Sufres mucho Yo me acuerdo Que una de las cosas Que pensaba Que lo platiqué Con mi psicólogo Yo estoy Estoy construyendo Todavía mi casita Y le decía Es que yo Cuando iba a mi casa Me imaginaba El futuro Que ya Ignoraba mi casita Y que teníamos Una cena Y que iba La familia Y a la primera persona Que veía En esa escena Era él Entonces Yo seguía Sufriendo Después de un tiempo La pérdida Del familiar Pero ya Ya tal vez Ni siquiera Era su ausencia En las reuniones De los domingos Ya era Ese Chinga Y no Él no va a conocer A sus nietos Y él no va En lugar de pensar En lo que sí vivió Y en el ahora Y en lo que estaba pasando Yo estaba Futuriando Y ese futuriando Me hacía sufrir Entonces Es Es no aceptar El cambio Es que ya Ya no existe Físicamente Exactamente Físicamente Yo le escribí Una canción a mi papá Que me costó Me costó Pues a la fecha No le grabé La voz que quisiera Técnicamente Vamos a hablar No le grabé La voz que quisiera Está ahí Con dolor Totalmente Varios intentos Me despedacé Escribiendo La guitarra Grabándola Editándola Pero cuando la escucho Describo todo Lo que es Y le digo A mi papá En la canción Este Estaba dramática Empieza con una llamada Se escucha la llamada Y el intro es En vez de un solo De guitarra Es el sonido De un teléfono Mientras está el beat Y después Su llamada Será transferida Al buzón Ese es el intro De la rola De mi papá Y dice Todavía duele No poder llamar De eso habla la canción Porque me va a doler Eternamente No poder marcarle Por teléfono Eso no va a dejar De existir Sin embargo Es Pienso en eso O me acuerdo De puta Cuantos recuerdos Quieras Pero hay una parte Donde le digo Yo sé dónde estás En la canción Así le digo Literalmente Textualmente Yo sé dónde estás En los corazones Que te pueden recordar Ahí está Entonces físicamente No está Pero ahora No le puedo marcar Y no puedo tomar Una foto con él Sí Pero güey No mames O sea Traigo sus calcetines Puestos Es como Súper está Pero hay que aceptar El cambio físico Definitivamente Totalmente güey La cuestión va Como que por el punto de Yo te preguntaría A ver ¿Qué edad tenía tu papá Cuando falleció? Chingo Costaría el jefe Como 70 Creo güey Si tú hubieras tenido 69 Sí Exacto Si tú hubieras tenido 50 y tantos Y tu papá hubiera fallecido De 90 y tantos Va a doler Eso nunca va a dejar de doler Pero Te hubiera costado Tanto esa aceptación A ese cambio Cuando ya fallece Una persona de 95 años Que Que en la parte de atrás De tu cabeza Lo tienes como un Wow Ya está en tiempo extra ¿No? O sea ¿Sí me explico? A diferencia De que ahorita Tal vez dices Chinga Estaba muy joven ¿Sí me explico? O sea Y por qué ¿Y por qué nos duele más El tío de mi esposo Faleció de 50? Es más Ni llegó a cumplir los 50 Le faltaba un mes y medio Claro ¿Cuánto te duele? Sí El jefe igual Le faltaban meses Para los 70 ¿Cuánto te duele El decir Es que estaba muy joven Es lo que le faltaba Es que no conoció A tantos nietos O tal vez Sí conoció Pero no vio a sus nietos Cumplir 15 años O a su nieta Cumplir 15 años Y empiezas con esas Tonteras mentales Por no decir otra palabra Que te están Machacando a ti mismo Cuando Insisto Si tu papá hubiera fallecido En 95 Exagérale De 100 De 110 años ¿Sería el mismo La misma dificultad Ese cambio? Muy probablemente no ¿Por qué? Porque como que ya lo traes Aceptado Y ya no hay mucho más Ese Es que no hizo esto Es que no conoció O sea ya dices Este hermano ya está En tiempo extra El cambio repentino El cambio repentino Hace un choque Eléctrico en ti Como que ahorita De repente Entrar un payaso Y empezar a eructar Te quedarías De qué pedo O sea Me invitó a un podcast Donde estamos hablando De karma Seres Que fallece Y de repente Mete un puto payaso Qué pedo Con ese cambio Cuando hay un cambio De Esta persona se va La que quieras Toquemos madera No hay madera Cerca perro La que quieras Se va Ese cambio repentino Hace que todo Sea difícil de aceptar Porque das cosas Por asentado Creo que cuando Comprendes El ahora Constantemente Hace que sepas Que ese es un pasado Y que el ahora Es una constante Entonces cuando te pregunto Yo si creo en una constante Y esta muy loco Porque estamos diciendo Lo mismo Pero de otra forma Yo si creo en una constante Cosmo Dijiste Como dijiste Cósmica Una constante cósmica Que es el ahora Yo si creo en esa Si Pero tío Yo trato de no pensarlo Porque No es que si lo estas pensando Estas intentando Encontrar el ahora Si Si Pero lo que voy es Si lo ves como el tema Del karma Como una regla Como esta constante Y así Pues yo podía quedarme Sentado en mi sillón Y tratando muy bien A la gente Esperando el día de mañana Que me gane el melate Porque algo me va a recompensar Mágicamente Si me explico Por eso trato de Del concepto De quitarlo O sea Que puede ser esa constante Puta hermano O sea Mañana puede venir Un asteroide Y en lugar de pasar Acá Pasar acá Y pegarla a la tierra Y se desaparece todo Si Esa constante Tal vez es lo que hace Que pase a un ladito Y se abra más Y no te mate Y no mate a todos Pero son Son Y cuando empiezas A pensar un poco En esta Pues hasta cierto punto Insignificancia Yo decía Últimamente tuve igual Un tema así De estas catarsis Que nos dan Con el paso del tiempo Donde dices Puta No sé Me entró Una especie De pánico A morir Que yo Todo el tiempo O sea Si sentía algo En el brazo Me iba a dar un infarto Hipocondriaco Así cada tres minutos Pero brutal O sea Brutal al punto De que lo empiezas A sufrir Y de que yo Podría estar Con mi familia Y jugando Con mis hijos Y me estaba riendo Así Pero mi mente Estaba Cálmate Cálmate No te está pasando nada No es que ahorita Me voy a estar riendo Y me voy a Me va a dar un infarto Y me voy a caer acá Y voy a hacer sufrir A toda mi familia Y entonces Ese tema Como cuando dicen De los que se suicidan Que se están sonriendo Pero es que te das cuenta Cómo adentro Puedes estar sufriendo Y donde tú quieres Aparentar otra cosa Distinta ¿No? Entonces Este O sea El pensar Te preguntaría Hace 300 años ¿Quién vivía acá? Esta casa no existía Tal vez esto Fuera un rancho Tal vez era un poblado Tal vez si alguien Pero ya nadie sabe Quién es Ya nadie los conoce O sea Ya fue Ya pasó Y eso va a pasar Entonces Esa tranquilidad Que me da Y suena bien raro Lo que voy a decir Pero Esa tranquilidad Que me da El no pensar En esa Posteridad Posteridad Sino nada más En el ahora Y que tal vez va a haber Un día en el que De verdad Nadie se va a acordar Ni de mí Ni de mis papás Ni de mis hijos Ni de mis nietos Ni de mis bisnietos Porque ya van a haber Seis generaciones Más adelante Y ya nadie va a saber Ni cómo nos llamamos O una especie diferente Así de loco O sea Entonces dices Güey ¿Por qué estoy sufriendo Pendejadas? En lugar de disfrutar Este lapso Tal cual güey Que Que comparado Con el tiempo El universo Es extremadamente Efímero Hay una rola Te recomiendo Güey Ahorita que te vayas Te la voy a enviar Que se llama La edad del cielo De Jorge Drexler Este Y habla de que Solo somos un grano Y creo que es la cuarta vez Que hablo de esta canción O muchas veces Hablo de esta canción Eh Dice calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Este Si tú crees Que Que tienes muchos años Si tú crees Que la montaña Tiene años Imagínate la edad del cielo Por decir cielo Como algo Muy Muy lejano Y muy loco Y piensa de cuánto Se habla de teorías Que no pueden ser comprobables Físicamente De Tiempos atrás Del Big Bang ¿No? Eh Entonces Cuando hablas De esta temporalidad Güey Todo está girando Como tiene que girar A mí me calma Mucho 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 Cuando ya no veo Güey Ya no veo La esquina Dicen Yo volteo a ver A las nubes Así muy cabrón Muy cabrón Es algo que me Me calma Como esa canción Este Las volteo a ver Y aunque esté por llover Y estén rápidas Por así decir Eh Digo Wow Ve ese Ve ese tumbado Que llevan Güey Ve que bonito Se mueven Y me calmo Güey Porque ese es El Siento que es el Movimiento de la naturaleza Que yo tengo dentro Porque yo soy naturaleza Pero por estar pensando Mamadas Güey Quiero moverme diferente Cuando en realidad Tengo que estar en el ahora Como una nube Como un árbol Como una hormiga Güey Y eso hace que Que todo tenga sentido Sí Literalmente Sí Porque Literal es como Encuentro mi sentido Encuentro mi frecuencia Encuentro mi centro Encuentro a donde voy Y digo Ah Ok Vamos a editar el podcast O lo que sea Güey No Sí Sí Es que es literal Lo que dicen estos libros Que he comentado Es precisamente eso O sea En esa ingeniería interior Tiene una Yo empecé a meditar Así encuentro mi centro ¿No? Qué loco lo que dijiste Ingeniería interior Güey Ingeniería interior Está buenísimo el tema Pero dentro de eso Hay una parte ¿Se te ocurrió O lo dicen ahí? El libro así se llama Ingeniería interior No mames Qué buen título Ingeniería interior Entonces empieza con un tema Muy teórico Sobre un poco del yoga Esto de los seis cuerpos Diferentes que tiene Etcétera Y después te habla Y después te habla de la meditación Y cómo tratar de poner La mente en blanco Y pongo comillas Porque ellos mismos Te lo dicen Poner la mente en blanco Es Semi imposible Tendrías que llegar a este punto Del famoso Nirvana Que buscaba Buda Que es el que Que es lo máximo Y es muy difícil O sea No vas a llegar Pero bueno Después de que te enseñan Así como que lo básico Te dice Te dice El libro Siéntate frente a un árbol A meditar O sea Siéntate Pero siéntate en el suelo En la tierra En un piso de cemento Y siéntate frente al árbol Y empieza a meditar Pero mientras lo vas haciendo Haz conciencia Que Lo que tú estás inhalando El árbol lo exhaló primero Porque él agarró dióxido Y lo volvió oxígeno Y ahora entra Y lo que tú sacas Que es dióxido otra vez Lo va a agarrar el árbol Y lo va a respirar De alguna forma Entonces Haz esa conexión Que te ayuda a ser tierra Y a ubicarte Porque como bien dices O sea A fin de cuentas Pues todos somos naturales O sea Por dentro Somos parte De todo este medio Y de todo este universo Si creer que somos Algo diferente De la naturaleza Es muy tonto Es muy tonto O sea Somos naturaleza Pero eso Pero eso Y esa parte El problema Es lo que te hace Sufrir Claro El problema De pensar Que eres algo diferente Y que todas las ideas Que piensas Son a partir De una idea general O global humana Es como Güey Que egoísta O sea Tú no puedes creer Que las cosas Van a cambiar Suceder O afectar O afectar Por lo que tú haces O por lo que todos tus Hermanos de especie Hacen Es muy tonto O sea De verdad Tú crees Que Plutón Hace lo que tenga que hacer Y lo que sea Que está sucediendo ahí Por lo que está haciendo Noé y Alex O sea Güey Pero por eso Era el punto De este efecto Del pequeño punto azul Que tienen los astronautas Que te hacen Darte cuenta De que no vales O sea Dicen O sea Somos esta cosita De esos billones De billones De billones De planetas Y acá adentro En nuestra estupidez humana Nos estamos peleando Entre nosotros O sea Qué necesidad O sea Qué necesidad De hacer sufrir al otro Qué necesidad De 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 tener una De competir En vez de apoyar O de O de O de O de O de O de querer todo Tan desmedidamente Que no te importa Hacer sufrir al otro Y quitarle lo poco O mucho que tenga Con tal de que tú tengas más Pierdes Pierdes No pierdes Al contrario Cuando sales Te abstraes De eso Te das cuenta De la realidad Yo te lo voy a poner En un punto Es que si pierdes Esta ideología humana Que no se me hace humana Sino se me hace de gente Yo tengo Esas palabras muy separadas Gente y humano Este A mí se me hace Que pierdes La ideología De gente La ideología social De que todo gira En torno A esa especie Cuando Güey No O sea No es así Incluso hablar De estos temas Es molesto Aburrido Criticado Juzgado Por muchas personas Porque son cosas Que no producen Tengo dos Tres amigos Que conocemos en común Que si nos escucharan Dirían Estos weyes Se fumaron un churro Antes de hablar Por qué hueva Con lo que están diciendo Pero oye Te invito A que te detengas En tu súper ocupado día A ver para arriba Wey A ver una hoja A ver De eso Que te va En algún punto Hacer ese Blue Dot Donde vas a Es que son las etapas Pero son aprendizajes Son las etapas Son aprendizajes Personales Y es parte De la madurez Que tienes que ir teniendo Y yo Platicaba Alguna vez Le dije A A Macaco Saludos Al semental italiano Fracturado Al semental italiano Fracturado Al semental italiano Me dice Wey Es que tú no convives Y cómo vas Y le digo A ver Bendito sea Dios Ya llegué a esta edad Y he vivido Unas ciertas experiencias En mi vida Donde Tengo la bendición De yo decidir Con quién chingados Me junto Y con quién Ya no soy un chavito Para querer pertenecer Claro Hay gente Que si no me aporta A mi vida Hermano Conviviremos Donde nos encontramos Donde sea huevo Pero yo no te voy a estar buscando O sea Porque No me aportas O sea Si no me aportas Ideas Si no me aportas Cosas positivas Si nada más quieres Que nos juntemos Para chumarnos Y hablar de Pendejadas Sin sentido Ni Ni que den fruto No me jala O sea No tengo la obligación Aún Y por X o Y Convivamos En trabajo En deporte En lo que sea Si no me aportas Pues no me aportas Y ya Dentro de este tema De cómo vas madurando Me acuerdo que platicaba Con unas amigas Y me Y me decían Oye ¿Cuáles son tus Tus Es muy difícil decir Que es lo bueno tuyo ¿No? ¿Y cuál sería lo bueno? Y le decía Mira Yo siempre Me considero una persona Muy penosa Muy penosa O sea Penoso De que en un restaurante Me da pena hablar al mesero ¿No? Y pedir algo Y así Salvo que él vaya Lo he ido mejorando Pero siempre me considero así Y yo eso lo veía Como algo malo Hoy con el paso del tiempo Eso lo veo como algo bueno ¿Por qué? Porque no No soy No soy esa gente Imán Que atrae a otros Entonces Como no los atrae Y no me están buscando Yo escojo a mis amigos Ok Yo tengo que Enamorar a mis amigos El que Yo quiero que sea Mi amigo Como no soy tan Imán Tengo que yo Mandarle un mensajito ¿Y qué onda? ¿Cómo está? E ir forjando Esa amistad Pero es porque Yo lo escogí Entonces hay gente Por ejemplo Yo, mi hermano Roberto Es de esa gente Imán O sea Lo llevo a una reunión De mis amigos Y a la siguiente Me están Oye ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano? Porque es un cabrón Súper carismático Y abierto Y cotorrea Él no tiene la suerte Que tengo yo Porque lo van a ir a buscar Aunque sea esa gente Que no le dé Nada positivo Con la que tal vez No quiera convivir Lo van a estar buscando Lo decía Buda Digo No señalando a tu hermano Nada de esto Sino Lo mismo que estamos diciendo Lo decía Buda Es mejor Un amigo Leal O un amigo real En un millón De personas conocidas Sí Totalmente Y así Con las acciones Y así con los pensamientos Y así con las palabras También Bueno Es que hay muchas frases Que les atribuyen Albert Einstein Y a Buda Y nos las dijeron Pero bueno Si no vas a decir Algo bueno No rompas con el silencio Que es tan bonito Si no vas a decir Algo que valga la pena Mejor cállese Es correcto Pero Hemos vivido En una sociedad Que busca lo contrario Sobre todo ahora Y definitivamente Estamos igual En un medio No sé En el fútbol americano O en el flag O tal vez tú En el tema de la música O yo en temas De mi trabajo Artístico Empresarial No todos En todos lados Hay gente que no Viene la clave para nada Si yo tengo una frase Que no sé si alguien más Ya la dijo Que es También existen Los camioneros Que manejan bien Y existen Los policías Leales a la justicia Existen Tan difíciles Pero existen Sí O sea Hay políticos buenos Creo No Sí Probablemente Hay Hay excepciones En las cosas así Oye Vamos a echar un refil Vamos a hacer un corte comercial Relajado Está chingona la plática Vamos a hablar De dos Tres cosas A lo mejor Más tips Ya nos Ya nos rompimos el hielo Ya rompimos el hielo Y ya Ya descargamos Dos tres ideas acá Fumadas Astronómicas Y ahorita retachamos Regresamos A la continuación De esta plática Entrevista Que no es entrevista Que sí es plática Saludos a Kitty Saludos al más terco Del equipo Pensé que Macaco Era terco Pero Kitty Le anda quitando La bandera Saludos a todos Los carnales de Bantam Todas las personas Que nos están viendo Vamos a cambiar De plática A mí me gustaría Mucho aprender De tus experiencias Laborales Tus herramientas Porque todo lo que Platicamos previo A que empezara La grabación Me estaba gustando Independientemente De que me dieras tips O que pudieras poner Tips a las personas Sobre Pues ser empresario Emprendedor Tener una marca Una empresa Un modelo De negocios Este ¿Por qué crees Que lo haces? ¿Por qué crees Que dejas El americano Y dices Me voy a estudiar A Mérida Cuando era Güey Quiero jugar americano Todos entramos Con el mismo Con la misma hambre De lograr Lo que los previos A nosotros Habían logrado De querer Hacer algo Y dijiste Tengo que estudiar Tengo que prepararme Entendí que Creo que Tú me dijiste Igual Sayayin Me dijo Que se pusieron a estudiar Sentí eso Como Que querían Más eso Que el deporte ¿No? Sí ¿Qué crees Que te mueve A que pues Güey Veinte años después Sigas en este canal? Pues Yo creo que Hay Hay como que Golpes de De realidad De algunas cosas ¿No? O sea Yo en el En el americano Yo siempre Di lo mejor Y siempre En todo lo que hago Trato de dar Lo mejor de mí Y dar Ese 110% ¿No? Porque así Me lo enseñó El fútbol americano Para mí fue Una de las mayores Escuelas de vida Lo que aprendí allá Pero Que además Empiezas a vivir Esa escuela Previo Porque lo escuchabas De la boca De tu hermano Me imagino Que ya te fue Inyectando un Vas a ir al campo A esto O sea No lo conociste Cuando entraste Sino ya lo Escuchabas de él De alguna manera Pero como nosotros Fuimos la primera Generación de Bantam Mi hermano Entró Uno o dos años Antes que yo Porque yo entré Muy chico Y él tuvo que entrar Hasta una juvenil Ok Entonces Pero si escuchabas Lo que decía De oye Se puso bueno el juego Oye me pegaron Oye mi cuate Y íbamos a los partidos Y veíamos a los amigos Se me pasó lo mismo Con Augusto Y escuchaba al diablo Decir sus tonteras Ya me lo habían vendido Cuando llegamos Nosotros ya lo teníamos Bien comprado De que era algo chingón Sí, sí De alguna manera sí Pero tío O sea Aprendes Vas viendo Y a fin de cuentas También me di cuenta De una realidad O sea El fútbol americano Tiene un jugador ideal Para las posiciones Tiene una altura ideal Un peso ideal Un atleticismo ideal Y yo me acuerdo Claramente De alguna vez Que vinieron a hacer visorías Y se llevaron A probar A una persona Que yo dije Pues este chavo Acá Acá ni es titular Ok Pero me hicieron El comentario No es que pues Tiene tal Y tiene el peso Y tiene la talla Y tiene todo A jugar fútbol americano Nosotros le enseñamos Dije Vergas O sea Estás desde Bantam Tal vez en otros lugares Desde bomberitos Y creciendo Y aprendiendo Y cómo hacer Los ajustes Pero esto tiene la magia Claro O sea Y de repente A los 18 Dicen No Con que tenga la talla Y así Pues dices O sea Y a qué más puedo aspirar A una beca En una escuela O algo así Pues empiezas Allá donde empiezas A tomar tus decisiones De qué es lo mejor Como que para tu futuro ¿No? Y es Y es donde dices Bueno pues Tengo que estudiar Tengo que meterme a esto Porque esto Va a tener un límite Un hasta acá Tiene un tope ¿Viste un tope? Ves un tope Y lo ves muy inmediato O sea Porque Quedarte a jugar Este Mayor Por decirlo así ¿Cómo se le llamaba? No era mayor No, intermedia Intermedia, perdón Quedarte a jugar intermedia Acá en la zona Pues te va a seguir Dando muchos recuerdos Va a tener Y va a tener Muchas cosas bonitas Sí Pero era dedicarle Un tiempo Claro Que yo sentía Que se lo tenía que dedicar A tu preparación Y de allá Pero pues Te mantienes De alguna manera En el ambiente Y hoy estábamos Otra vez con el Arena Y hoy estábamos Otra vez con el Flag Y sigues viendo A los mismos Y sigues platicando Con los mismos Y regresas Un poco a eso Hay gente Que habla igualito Que antes Hay gente que sigue Como Güey Ya me son a 20 años Carras Pero esa Esa es el tipo De gente Con la que no Buscas Llegar algo más Con la realidad Nos veremos En un campo Pero pues Ahí nos vemos Hija Gracias Y ya Bueno Entonces Te das cuenta De que Camino quieres tomar Güey De En este momento En este punto Tu familia Tiene una marca Digo No hicimos No hicimos ese Previo Para quien Nos está viendo En un lugar Que no sea Campeche Que no conoce Alex No me conoce A mí Hay una marca De unos refrescos No refrescos Aguas naturales ¿No? Me gustó como Lo dijo tu hermano Este Hay aguas naturales Aquí Que Como ustedes En donde sea Que nos están viendo Tienen dos o tres marcas Ahí en su ciudad Que Que conocen Pues aquí en nuestra ciudad En Campeche Hay dos o tres marcas Y una de esas marcas Es de Don Reca De Don Recaredo Donde empieza Y el título Y la historia ¿No? Este Ese es el previo De Pues de un negocio De un emprendimiento Cuando tú te vas a estudiar ¿Decides en base a eso Lo que estudias? ¿O es De 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 Eureka O O dices No, sí Tengo que colaborar ahí Sí Yo Me Me puse a estudiar algo Que me permitiera Operar el día de mañana La empresa Hoy A mi edad Y a mis experiencias No me arrepiento Pero a veces digo Te quedas Y si No me hubiera clavado en eso O sea Yo por ejemplo Yo a mis hijos Cuando como Ya más o menos Van creciendo Y hablan del negocio Y ubican la empresa Y todo Yo les digo Hagan lo que quieran hacer El negocio siempre va a estar allá O sea Yo voy a estarme encargando Que el negocio siempre esté allá Y que pueda operar Siempre Pero ustedes Busquen lo que les apasiona Sí Busquen lo que les guste Porque yo a veces digo Chinga Nunca intenté No se pongan la camiseta O sea Tal vez dices Tal vez me hubiera gustado Intentar medicina Ya sabes Y si no funciona Y si no funciona Pues X Ahí está el negocio Y después le tomo Pero Yo corrí mucho Al principio O sea Yo sentí Le quise meter velocidad Quería Que No sé Ese crecimiento De una manera Querías manejar Querías aprender a manejar Pero muy rápido De alguna manera Muy rápida Y no me di la oportunidad De decir Ah bueno pues Si estudio una carrera Cuatro años Y no tiene absolutamente Nada que ver con la empresa Y al final Me tengo que dedicar A la empresa La empresa va a estar allá Me voy a echar Otros cuatro años De una universidad De vida Este Pues leyendo Digo Trabajando Y aprendiendo Y de todas formas Pues hubiera hecho De alguna manera Lo que iba a hacer No me arrepiento Pero a mis hijos Quiero darles opción Porque yo siento Que yo no me la di No me obligaron Sino que yo no me la di Tan es así Que bueno En su momento Yo me voy a A Mery a estudiar Y solo estoy un año allá Porque la escuela Pues no No por mamila Pero Pero Estuve metido Nada más estudiando Y se me hizo muy fácil Y Y exentaba las materias Y yo decía Chinga Estoy acá Está muy Me está No me está costando Trabajo esta escuela Ni lo que estoy estudiando Ni las Ni las materias Ni así Sobre todo lo pensé Exenté cálculo Dije No mames Estoy exentando cálculo Puta Es No es por chingón Es porque estoy muy metido En eso Entonces no me está costando Trabajo ¿Por qué no estoy mejor Estudiando en Campeche Y trabajando Que a fin de cuentas Es Por lo que estoy estudiando Experiencia Experiencia de vida Y nada más A un año en Mery Y me regreso Y Pero aún así No volví al americano Porque Ya mis días eran Si tenía clases No sé De 8 a 11 Iba a la escuela Y a las 11 Me iba a la chamba Y de allá Hasta la tarde No sé Tiempo que tuviera libre Tiempo que me iba a trabajar Y para ir generando Y para ir generando Esas experiencias Laborales O reales De vida ¿Cuál crees Que es el Parteaguas De Del chavito Que quiere aprender A la persona Que Que se hace cargo ¿Hay un parteaguas De Un momento Una época Un aprendizaje Donde Ya no Ay quiero aprender Quiero manejar Sino Wey Estoy manejando Llevo a gente En mi carro Yo creo que De alguna manera Siempre he sido Muy en tron O sea Hermano Mío Unos 65 Y jugaba De linero Defensivo Ya sabes O sea No va para nada Con el contexto De 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 mi perfil Pero Pues de alguna manera Siempre he tenido Mucha confianza En mí mismo De poder hacer Las cosas Y así Yo solito Me fui animando A agarrar Cada vez Responsabilidades Y tal vez Ese parteaguas Se lo Se lo atribuiría A cuando yo ya veía Que la gente Se dirigía a mí Y no se dirigía A mi papá O sea Cuando ya había Un problema Y era Oye Alex Hay esto ¿Qué hacemos? Oye Alex No sé qué cosa O a veces Después se enteraba A mi papá O le decían También a él Y estaba su solución Y la mía Y se iban con la mía Entonces Fue como decir Pues estoy manejando O sea Claro A fin de cuentas Yo muevo el volante Y todos van para donde Yo lo estoy moviendo Entonces yo creo Que ese sería Como que un Un parteaguas ¿Sí? Está loco Está loco Este Tienes un Hace dos Creo que episodios Que he mencionado esto O algunos Hay un vecino Que vende agua Que consumimos el agua Y me platicó Que ellos Pues nunca habían Comprado agua O sea Yo nunca he ido A un Oxxo Por un agua Me dijo Porque pues tenemos agua O sea En mi casa siempre hay agua Claro Ahorita yo me cruzo Y le compro agua Sí, sí Entonces A veces tenemos unos Privilegios Que no nos damos cuenta Porque es algo Que has tenido siempre O sea Él No es que no haya cargado Un garrafón Obviamente Hasta a lo mejor Haya cargado más garrafones Que los otros Porque vende garrafones De agua Sí, sí, sí Pero nunca has ido Caminando un Oxxo Por un garrafón O sea Ya cargas tu Tu camión Y diario tienes Este Cien botellones En tu casa Siempre tienes agua Y nunca te vas a quedar Sin agua Este Yo creo que En la parte Donde tú estás Donde es un negocio Familiar Debe haber un privilegio De convivencia Empresarial Familiar Es así O estoy equivocado Hay un choque O si hay una convivencia Vamos a hacer Que esto jale Hay una emoción Hay una pasión familiar Digo Abuelo Papá Tercer generación Sí Pero Pero en lugar De ser lo padre Que cree O que podría creer Uno No es tan padre Al contrario Se vuelve Complicado Porque La media comida Es puta madre Pues no No porque lo discutas Sino porque Nunca puedes descansar Del tema Porque es tema familiar Ok A la vez O sea O sea es familiar Y es No es una cuestión De que si me miento La madre con mi hermano Por una decisión O porque él quiere hacer algo Y yo pienso algo diferente No Es una cuestión De que ya estamos El sábado Y vamos a comer A casa de mis papás Y va mi hermano Y voy yo y así Y sale el tema De que Ay Fulanito de tal Hizo no sé qué cosa Y tenemos que Y dices wey Ya O sea Ya llevamos Puta Setenta horas En la semana Setenta años O cien Y no manches Y ya no quiero hablar De eso O sea Yo llegué al punto De decir No no voy a contestar Ya no quiero hablar De ese tema Así Porque Nunca Nunca descansas Del tema Si me explico Si claro Nunca te puedes Wey en el campo Te decimos Este Reca 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 O sea La pregunta más contestada De mi vida Es porque se llama Reca Reca O sea Wey O sea Para gente que me conozco Ah eres de Reca Oye ¿Por qué se llama Reca? Con todo y que lo hemos publicitado Lo más posible Y yo Me encanta Y qué padre Que la gente tenga Ese cariño Es como el one hit wonder wey Es como el artista Que no quiere cantar Lamento boliviano Los enanitos verdes Juro que odian Lamento boliviano wey Lo juro cabrón Muy probablemente No la quieren tocar Y así la hagan versión Chill Reggae Dubstep Van a odiar la canción wey Porque es tu hit Es como Bart Simpson Hazlo tuyo Hazlo tuyo Entonces si se huele Se huele de alguna manera Cansado El tema Y este Como Qué anestesias tienes Para eso Así como decir Ya no lo del tema Pues wey Es como un Pues es un límite Que tú pusiste Uno es que hay que poner reglas O sea Realmente cuando hay un tema De que algo Un negocio se pueda volver familiar O sea familiar Tienes que poner las reglas Y tienes que saber Separar Familia De 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 familiares Que son socios del negocio O sea Ahorita estamos acá adentro Y podemos estar Teniendo una discusión Relativa A una decisión Del negocio Y podemos hasta Amentarnosla Pero En una hora Nos vemos en casa De mi papá Y estamos comiendo Porque somos familia O sea Una cosa es una cosa Y otra es otra Distinta No valga La filosofía Champotonera Son cosas distintas Tienes que aprender A separarlo Eso me ha dado Muchas experiencias Hoy Tengo allá Unos emprendimientos Lo que me decías De cambiar el chip Y tienes que tener Esa capacidad De cambiar el chip Y esa capacidad De decirle a la gente Oye Al ratito Nos vamos a ver En el flag Y somos tan cuates Como siempre Aunque ahorita Tengamos una discusión Porque no estamos De acuerdo Con algo De este Emprendimiento Que nos asociamos Yo ya tengo Esa experiencia Mucha gente no Porque mucha gente No lo ha vivido Porque mucha gente Está acostumbrada Yo tengo mi emprendimiento Pero soy yo ¿Cómo crees Que puedes lograr eso? ¿Qué? ¿Cómo le recomendarías A alguien Que mañana Quiero tener Un negocio De pilates Y voy a meterme A hacer pilates Este Pero tenemos que Ser los Los coaches Y luego venir A la casa Y cenar ¿Qué consejo Podría hacer Para cambiar Ese chip? Pues es que Simplemente Hay que Entender ¿Cómo lo entiendes? Tienes que Tienes que ser Un personaje Tienes que tener Un personaje Y tu personaje O sea Tú eres el de la casa Y tu personaje Va a ser el de la empresa Y lo que hablen O los temas Que salen en la empresa Se tienen que quedar allá O sea Es que es complicado Buscar una manera De explicarlo Pero yo creo Que lo más fácil Sería A mí sí me lo explica Lo del personaje Como un actor Y ya sales de papel Y sales de papel Se acabó Pero eso incluye Que ahí Estabas Actuando Con lo que dijiste Y con la vez Que mentaste la madre Y con lo que Te encabronaste Y ya Aquí Salir Para que sea Un descanso Y hasta Aprecias El momento De llegar Puede ser Que la comida También se miente La madre Porque se le olvidaron Las tortillas Y el aguacate Pero no va a crecer Es correcto No va a crecer Te la estoy inventando Como 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 La pareja No te la miento Como Como los coaches De pilates Sí Sí Está loco Está difícil Suena difícil Es muy complicado Es muy complicado Y cuesta tiempo Y tienen que haber Experiencias Pero Pues de alguna manera También que siempre En alguien Caiga la cordura De que haya alguien Que diga Tal vez tú No lo estás haciendo Pero Venga tu pareja Y te diga Estamos en la casa Ya se acabó eso Lo hablamos mañana En la oficina Y poner Este tema Se trata ahí En la oficina No se trata aquí Para Para quitar Ese Despersonalizar Un poco Ese tema Porque si no Y que se acabe Ese es un problema Muchas veces Cuando eres dueño De empresa Y ahorita Con los celulares Y así O sea Yo tengo mi oficina En el celular Tengo mis archivos En la nube Tengo En cualquier momento Me puedes pedir cualquier cosa Y entro a mis archivos Y lo busco Entonces nunca paras Nunca paras De trabajar Hablando de archivos Tienes que pedirle El transparente invisible Sí, es cierto Oye Este ¿Qué es lo que más Te gusta? Digo Quiero hablar de dos Tres cosas más Tampoco quiero Este Que volemos ¿Qué es lo que más Te gusta de Reca? Tómate Segundos Para pensarlo De Reca Creo que lo que más Me gusta Es Que estás Entregando Estás dando Mucho esfuerzo No es fácil Hacer el producto Que hacemos Eso le da un valor Entonces Cuando alguien Lo toma Y lo disfruta Sé que Es tu Grammy Mi sacrificio Mi salud mental Mis pedos emocionales Están ahí Y terminaron Dando algo De valor O sea De alguna manera Te sacrificas Por algo Sí es cierto Tienes una remuneración Económica Lo que tú quieras Vives de eso No somos hermanitas De la caridad Tiene que haber Una remuneración Pero Pero si la gente Entendiera La cantidad De trabajo Que se necesita Para una botellita Sí Y que aunque La empresa Se ve muy grande Y así Pero tampoco Creas que Estamos a punto De alcanzar A Coca-Cola O sea No Ni siquiera La remuneración Económica Es la que pudieran Pensar que es Es demasiado Es esfuerzo Entonces Yo creo que Ese Ese dar Es lo más Satisfactorio O sea Creo que eso sería Lo que más me gusta Porque va Totalmente de la mano Con nuestro concepto Con lo que es 100% natural Con lo que por eso Es que es tan difícil Hacerlo Mira No es por Por ser comercial Este Mucha gente Cuando Hay cierta Temática publicitaria En la página Cree que cuando Platico De un tenis O de un Una hamburguesa De camarón O hablo De una bebida Ponle un oxo No wey Realmente Yo soy consumidor Del producto De toda la vida No sé si Escuchaste todo el podcast Con tu hermano Y a mí me hacía Regresar a casa Bebé reca Me hacía sentirme En casa de mi abuela Con mi familia Este No te miento También me lo hace El té San Francisco Y también me lo hace Muchas cosas De la ciudad Si yo estuviera En Puebla Y llevara 15 años Sin ver a mi familia Wey Como lo hace El kawis Cuando suena Y digo Estoy en el foby Cabrón Estoy en el kre Entrenando Wey Entonces Si me mama el reca Pero me gustó mucho Como explicó tu hermano No es tan fácil Como poner Colorante C Colorante B Colorante Z Y ya está Así Chingo de azúcar Congelo Y ahí te va No es tan fácil Como eso Wey No O sea Hay que hacer Una locura De De enfriamiento Calentamiento Enfriamiento Calentamiento Y Para que Los 5 días 6 días El tiempo de vida Que tiene Natural O sea Natural No es un químico Colorante Me mamó Esa explicación Wey Porque entendí Que el trabajo Sobre la ideología Que tienes de hacer Algo natural Porque se ve Que esta misma pasión Que tienes En todo lo que Platicamos La primera media hora Wey La haces A lo mejor Dicen cuál es la diferencia Entre un terco Y un exitoso El exitoso lo logra Y el terco Se queda antes De lograrlo Wey Este éxito Que tú tienes Por no decirte terco Este éxito Que tú tienes Wey Es a través De que Lo encontraste Lo lograste Y lo continuaste Wey Lo estás continuando Junto con tu familia Quiero tener Un refresco natural Wey Que la rompa Sí Aquí Tenemos tema En Querétaro Tenemos temas Este Muchas cosas Más que quieres hacer Pero Lo estás logrando En base a un trabajo Y te entiendo Totalmente Lo que me estás diciendo Lo que más te gusta Una vez me acercó Una chava A decirme Que cantaba muy bonito Como probablemente Se me han acercado Personas a decirlo Pero me dijo Mañana tengo un concierto Porque doy una clínica A unos niños Chava más alta que yo Este Ve a verlo A la catedral Ok Gracias ¿No? Voy a ver el concierto Porque soy músico Y me gustan Los temas musicales Voy a la catedral Pero antes de leer A la catedral Fue hace como 15 años Wey Este Voy al cibercafé A ver quién es Wey O sea Carla Dirlikov Es una Mezzo Soprano Soprano creo Mezzo era otra amiga Que conocí ahí Este Le ha cantado A la reina Es Es una Cabronería De cantante Así Eso para mí Fue un premio Que una persona De esa calaña Se acercara Al cantante Que estaba En San Francisco En Portales Ahí cantando Con su bocina Keiser Y le dijera Oye Me lo dijo así Cabron Lo que haces Con tu voz Que pedo O sea Como Por qué Lo haces O sea Como Como Goku De dónde sale Este poder O algo así Cuando vi Quién era ella Me sentí Tan agradecido Yo creo que Aunque sea cansado Que tú escuches Que hablan Tan bien Y tan bien Y tan bien De Reca Wey Debe decir Wey Que si nos la estamos Pelando todo el día Qué chingón Que valga la pena No totalmente Pero es lo que te digo O sea Darle Darle ese Verdadero valor Yo siempre le digo A la gente A la gente Que colabora Con nosotros En la empresa Amigos Y así Que Nosotros vendemos Un producto premium A precio de Coca-Cola O sea Para que se entienda Espero que me hayan entendido O sea Damos un producto Premium Muy diferenciado Muy distinto Con mucho trabajo Tú entrevistaste A gente que hace cerveza La gente Cuando escucha Cómo se hace la cerveza Yo igual le he hecho cerveza O sea Hacer cerveza Y dice No No es que tienes que Hacer un macerado Y una temperatura Y un tiempo Y después cuidar Dice un guau Es que es una química Hacer cerveza Pues hacer té también O sea Cuando yo aprendí a hacer cerveza O sea ¿Qué les hace pensar Que hacer té Es fácil Eso es como algo Constante El problema es que Que no ubican Que rec Es el verdadero sabor Del té Y que así sabe Porque la gente Ubica el té Con Ah es que en el súper Venden una bolsita Que abro Tiro un polvo Y revuelvo E hice té Hermano Eso no es té O sea El té es la bebida Más consumida En el mundo Por encima El café Ok Lo que pasa es que Nosotros estamos Muy americanizados Y acá Nos ha agarrado El café Además de que se produce En México Muy buen café Etcétera Es la bebida Más consumida Del mundo Sí Entonces Si la conociéramos Como conocemos El café Y digo Acá sigue habiendo Gente que agarra Y hace su café De polvo Y así Pero también Habemos mamilas Que yo Soy uno de ellos Que puta Este café Me gusta Ah no Si se sienten Las notas De no sé Qué chingadero Y cómo hago Mi café Etcétera Así Así puse yo El ejemplo Le dije A mi viejita El Cuando Estábamos viendo La película Que tomamos La última Chela Ayer Antier Domingo Estaba tomando La chela No sé qué pasó Pero esa chela Este No sé qué pasó En la química De la cerveza Pero esa chela La tengo ahí Del 6 que compré Cuando compró Macaco La tengo desde hace meses Wey ahí No sé cuánto tiempo Dos, tres meses Me supo tan brutal Y le dije No sé qué pasó Con la cerveza Pero Si me supo rica Ahorita está muy cabrona Así Pruebala Pruebala Le estaba yo diciendo Wey Y le digo Sabes qué se me hace Que es esta cerveza Es como que esta cerveza Fue un café de Chiapas Un café de Veracruz Y la cerveza Que compras En cualquier Modelorama o 6 Sea un escafé Así siento que es la cerveza Artesanal Al menos la que probé Siento que lo que me estás Hiciendo del té Es algo así Es como si todo el mundo Al tomar cualquier refresco De químico azul Químico verde Tomara un escafé Digo Tomara un café soluble Wey rápido Que a lo mejor De Sri Lanka Que le decía En broma Hermano Tú creo que eres La única persona Que ha pisado De Sri Lanka Que ha pisado Campeche Que no hemos explotado Nuestro turismo Así que no vienen tantos Y probó el té Que hacemos Y me dice Es que esto es lo que yo tomo Todas las mañanas En Sri Lanka Todas las mañanas Tomo este sabor Es lo que yo tomo Nada más que ustedes Lo toman frío O lo hicieron en frío Pero así como sabe Así es como yo lo tomo Entonces Dices bueno Pues estamos haciendo Las cosas bien Está padre que alguien Con tanto Identidad además ¿No? Real Sí O sea que de verdad Es como si fuera un experto En café De hecho Él tiene Estudió para ser Catador de té Porque allá Como es toda una industria Es el El 7% del PIB De Sri Lanka Depende del té El 7% del PIB De una nación Entonces No mames Es un chorro para ellos ¿No? Este Junto con Con este La canela Igual la famosa canela De Ceylan Ceylan es Sri Lanka Es muy conocida igual Etcétera Pero bueno Es parte de sus De sus negocios Más importantes O áreas Económicas Más importantes Y que nos lo diga Dije Pues estamos Haciéndolo bien O sea Tenemos ese cuidado Es Tienes que Hervir Con la temperatura El agua A una cierta temperatura Tienes que dejarlo Un cierto tiempo Reposar Tienes que Y todo lo tenemos Que ir anotando Y midiendo Y así Cuesta El producto Cuesta mucho hacerlo Nuestros márgenes De utilidad Son muy restringidos Porque te digo A pesar de que Hacemos un producto Premium Pues nos tenemos Que bajar Al precio De una Coca-Cola Entonces Como limitamos Mucho Esos niveles De utilidades Es porque El producto Es muy caro De hacer Y te lo juro Yo he llegado A ¿Sabes qué? Tira todo No está bien No nos gustó Y hay que tirar Todo un preparado De dos mil litros Que si sacas La cuenta Es un chorro De lana Y lo tienes que tirar Al sumidero Prácticamente Porque No cumple Con la calidad Que quieres Y eso es lo que hace La total diferencia Entre lo que somos Y lo que puede ser Cualquier otro Y eso es Lo que gracias a Dios Hace que la gente Nos prefiera Y O sea Yo siento que hacer Las cosas bien Como dijiste Gracias a Dios Y gracias al trabajo Mi abuela decía A veces Estamos Por comer Y dice Si Dios quiere Le digo Mamá Si quiere Por eso nos dio Manitas y cerebro A que movamos el bote Carnal Es un poco Tardecín Hay un chingo De cosas Que me gustaría Platicar contigo Si quieres Estiramos al tiempo Hasta que me digas ya Pero para ir cerrando Me gustaría Que vinieras Pronto Para continuar Así real Pronto Para hacer una toma dos Me pasó lo mismo Hace poco Con Pinky El carnal Este César Que corre Estaba muy chida La plática Pasó muy rápido El tiempo Y le dije Brother Vamos a cortarlo Aquí Regresa pronto Una toma dos Porque estoy emocionado Platicando Hay muchas cosas Más que hablar Pero no lo van a ver Ya hicimos una hora Vamos a dejar picados Hay que hablar Hay que hablar de la Coparmex Hay que hablar De la Marquía La cuarta Marquía Hay que hablar De dos Tres cosas Muy chidas Este Le cortamos Seguimos un poquito más Ya te vas Si Si quieres Nos reprogramamos Nos reprogramamos Para 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 muy pronto Una toma dos La neta Está Está chida la plática Te agradezco tu tiempo Algo más que le quieras decir a la banda Para despedirte Para invitarlos al siguiente Capítulo No sé Yo recomiendo mucho Porque es mi nueva locura Hay que meditar Tienen que meditar Es algo Mi nueva locura Este Te da muchas cosas buenas Y así Te centra Y te regresa A la hora De lo que hablamos Y este Consuman Reca Lleven sus vehículos A cuarta marcha Y este No Y pues ya Para lo que quieran Ahí estamos en Coparmex O en Reca O en cuarta marcha Y pues que nunca Le dejen de dar No hay que estar Hay que mantener Ese karma es Trabajar para que se den las cosas ¿No? Hacer algo para que se den Si no De milagro no va a suceder El karma de la hora Así se va a llamar este Ahí se va a llamar Me gusta mucho poner el título Es algo que Al principio dije que no iba a hacer Contar Porque tengo talk No sé si observaste tantito la casa Tengo todo Y así Intentando acomodarlo Para No volverme loco Y uno de mis talks es No le pongas Este Número Porque te vas a volver loco De querer tener dos mil capítulos Claro Entonces voy en el 70 Güey Me iba a volver loco Y dije no le voy a poner número Le voy a poner título Porque además soy compositor Y quiero ver el podcast Y titularlo Güey Eso me va a hacer sentir bien Entonces no le puse número Este se va a llamar El karma de la hora Bueno no sé Igual y le cambio Bueno banda Ya se la sabe Estén pendientes Para el siguiente episodio Gracias a toda la banda De Americano Gracias a todos los campechanos Que nos ven A la gente Todo el mundo Que se haya quedado hasta aquí Muchas gracias Para llegar del punto A Al punto B Hay que mover el fundamento Bye Cuando juntamos las ideas La vida le sucede Métale turbo compágale Como se puede La cumbia de las ganas Quisiera presentarle Suena como rap Pero es un rock de idea La baile de las ganas La cumbia La cumbia La cambia de las ganas La cumbia La cumbia